Es hembra de armas tomar, que sabe vencer el miedo. Guardias del sistema penitenciario llegaron a la celda de Maritza Lemus esta mañana para trasladarla a Torre de Tribunales, pero la patrona no estaba en casa. De inmediato se activaron las alarmas y el resto es historia. La patrona no está. Hay muchas especulaciones respecto al tema, pero es importante entender que solo las autoridades podrán aclarar esta situación y la información oficial es escasa. Sin embargo, las malas lenguas dicen que Doña Maritza pudo haber salido desde anoche para celebrar el Día de la Madre. Otros dicen que fue esta mañana cuando ingresó un contingente del sistema penitenciario a Mariscal Zavala para llevarse a Doña Maritza. Ojo, porque se presume que entraron ocho y salieron nueve. No se trata de un acto de magia, sino de la posibilidad de que la mujer haya salido utilizando uniforme de presidios y ya en la calle, ni a Dios les dijo. Especulaciones hay muchas, pero reitero, hay que esperar el resultado de las investigaciones que ya realiza el Ministerio Público. Lo único cierto esta noche es que Doña Maritza salió más pilas que muchos y evidentemente con suficiente recurso económico. Se fugó de Santa Teresa, pero fue recapturada, cumplía condena y enfrentaba segundo juicio. Doña Maritza vuelve a hacer noticia, pero esta vez le cambió unas cuantas letras a su alias, La Patrona.